Desde hace un tiempo es una de las actuaciones de mayor interés para nuestro ayuntamiento en colaboración con otras administraciones, la retirada de algas y la retirada de biomasa para que no se pudra, para que no aporte más nitrógeno ni fósforo al mar menor y que por tanto tengamos más riesgos y amenazas de que se produzcan episodios de eutrofización y por tanto son las consecuencias de no seguir actuando en el origen de lo que creemos que es lo más urgente. En estos momentos sabéis que estamos reclamando dentro de las actuaciones prioritarias que se sigan dando soluciones a la estación de bombeo de la Rambla del Albujón para que se dimensione y que sea mucho más operativo su funcionamiento para ponerla a pleno rendimiento y también las medidas que necesitamos para rebajar el acuífero. Mientras que eso no se produce, seguimos teniendo la proliferación de mucha biomasa y de muchas algas y por tanto tenemos que reforzar los dispositivos de limpieza como es el caso de este contrato que es una de las partes principales. Lo que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Cartagena y ya comienzan las actuaciones desde hoy en adelante durante los próximos tres años más una prórroga de otros dos años así que damos garantías durante al menos cinco años es un contrato como he dicho de mantenimiento de todo nuestro litoral tanto en la retirada de biomasa como en las actuaciones de mantenimiento y reparación del mobiliario del litoral. La ventaja de este contrato además es que lo hemos dimensionado de tal forma que se puede actuar en cada momento donde se necesite y cuando más se necesite con los recursos que se necesiten. Siempre en el Ayuntamiento de Cartagena hemos tenido un organismo, en ese caso era el IMSEL que actuaba durante los 365 días del año en las tareas de limpieza y mantenimiento de nuestro litoral. Ese organismo desapareció en la legislatura pasada y estamos sufriendo las consecuencias de no trabajar durante los 365 días en toda nuestra costa. Por eso tomamos la decisión desde el equipo de gobierno de crear una unidad y dotarla de las herramientas y los recursos necesarios para actuar durante todo el año. En las brigadas que hasta ahora hemos estado trabajando del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma aunque también hemos pedido colaboración de la Administración Central porque las actuaciones del borde del litoral son imprescindibles, como se ha demostrado, ya se han retirado 15.000 toneladas de biomasa de todo el Mar Menor. En concreto de Cartagena son más de 500 toneladas. Dentro del municipio de Cartagena se han retirado entre las brigadas mixtas del Ayuntamiento y de la comunidad autónoma 527 toneladas de biomasa. De esas 527 toneladas de biomasa, cerca de 11 toneladas han sido aportes de nitrógeno que le hemos quitado al Mar Menor esa presión necesaria, como digo, para evitar episodios de eutrofización y de anoxia y también hemos quitado la parte del fósforo, que han sido 360 kilos aproximadamente al retirar esas 527 toneladas de biomasa. Me gustaría poner en valor el trabajo que está realizando la Asociación de Vecinos de Bahía Bella que también está colaborando en esa solución para que no siga vertiendo, no siga llegando agua desde la Rambla de la Bujón, desde la urbanización de Bahía Bella, desde sus hogares al Mar Menor. Se ha visto que es una actuación prioritaria y estamos colaborando desde el Ayuntamiento de Cartagena y el Ayuntamiento de los Alcázares, pero sin duda con la actuación que hace la Asociación de Vecinos de unificarse como junta de usuarios y ponernos lo fácil para resolver el problema medioambiental. Estamos los vecinos muy contentos con la nueva contratación del servicio de retirada de biomasa. Creemos que es algo fundamental para evitar la llegada de toda esa cantidad de algas y que se descompongan en la orilla y así solucionamos el problema de los olores y otros problemas que están ocurriendo cuando esta biomasa no se retira. Por otro lado, también agradecer a la corporación el apoyo que estamos teniendo con ellos en cuanto a la reivindicación que llevamos de muchísimos años de la retirada de lo que son los fangos y los lados de esta zona, la zona de Punta Brava, los Urrutias y Estrella de Mar. Creemos que con el nuevo contrato que se ha hecho para el estudio de cómo se debe de actuar en esta zona, pues es que ya estamos avanzando en algo, pero creemos que hay que seguir en esta línea y que cuanto antes se termine el contrato este, pues se pueda empezar a actuar con la retirada de estos fangos y estos lados que tantos años estamos sufriendo los vecinos de esta zona y que ha deteriorado tanto la zona de los Urrutias, Punta Brava y el Caramolí. Lo veo mucho mejor, sí, mucho mejor. Y están limpiando mucho, la verdad. Todos los días bien temprano ya está, como lo oigo, ya está... Y han sacado mucho, mucho, mucho han sacado. Y el agua está mucho mejor. La entrada está limpica como antiguamente entraba y sí, está mucho mejor, sí. ¡Gracias!